¿Qué es el régimen simple de tributación? ¿Qué es el régimen simple de tributación? No es declarante, el consorcio no es declarante ni en el régimen ordinario ni tampoco lo sería en un simple, los únicos que declaran son los miembros del consorcio. ¿Qué es el consorcio? Uno abre este decreto 1625 y luego hace con control F, hace 1.5.8.1.1.2.2. ¿Listo? Entonces, estos son partes de los artículos con los que se le hizo una reglamentación al régimen simple en agosto del 2019. Y en este artículo dicen, de acuerdo con la establección del artículo 905 y 906 del Estatuto Tributario, no podrán optar por el simple las personas jurídicas que no tengan naturaleza societaria. ¿Listo? Entonces, un consorcio no tiene naturaleza societaria. Y las empresas unipersonales podrán optar por el simple, siempre que cumplan los requisitos de resolución, el artículo 905 y 906 del Estatuto Tributario. Entonces, ni consorcios, ni fundaciones, ni corporaciones, ni asociaciones, ni cooperativas, nada. Eso no tienen naturaleza societaria, ni una copropiedad comercial o mixta, nada. O sea, al régimen simple solo pueden optar personas naturales residentes, incluso tienen que ser residentes, o sociedades nacionales, sociedades nacionales, no más. O sea, al régimen simple, siempre que cumplan los requisitos de resolución,